La comparsa de miserias sin fin destina En torno de aquel ser enfermo Que pronto ha de morir de pena Por eso es que en su lecho Soyosa con mojado Pensando en el pasado Que lo hace parecer Abandonó a su viejito Que quedó desamparada Y roca de pasión Ciego de amor Morrió tras de su amada Era linda hechicera Que me ocurriera una flor Que burloso creer Hasta que se casó Y por otros la dejó En tras sombras Se le oye respirar su cliente Al que antes de sonir sonríe Porque una dulce paz le llega Sintió que desde el cielo La madre cinta buena Sus penas mitigando Sus culpas perdonó Oiga flor abandonado Oiga flor abandonado Oiga flor abandonado Y luna tentación De su maldad Oiga flor abandonado Oiga flor abandonado y ven a te murió